Medellín 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 Ven a Medellín Una gran ciudad Que tienes que visitar Medellín Medellín Ven a Medellín Y una tarde de abril Iluminó este jardín Medellín Medellín Ven a Medellín 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 Ven a Medellín Medellín Y esta De luces y flores De colores Sin fin Medellín Medellín Ven a Medellín Medellín, Medellín, ven a Medellín Una bella ciudad en un gran país Medellín, Medellín, ven a Medellín Una gran ciudad que tienes que visitar Medellín, Medellín, ven a Medellín Una tarde de ti, rubí no este jardín Medellín, Medellín, ven a Medellín Medellín, Medellín, disfruta Medellín Tu gente nunca llega, tu forma de vivir Medellín, Medellín, ven a Medellín Medellín, Medellín, ven a Medellín, ven a Medellín Es para, para ti Es para, para ti Es para, para ti